King Daddy Te recuerdo que soy el mejor de todos los tiempos Te está bulleando un Bonity Joe Con sobrepeso en los bolsillos Millo, millo afilando pa'l Big Joe ¿Qué tienes que decirme estas alturas analfabetas? ¿En qué piensas? Te lavo el cholo con champú de Querétaro Tengo un gancho para esa boqueta Un hopper que rompe careta Un flow de combinación y vas pa' la loseta Soy un bronto, va y si quieres lleno tu libreta Dándone y casqueta Sin psycho no va a ser una cuñeta Éxito para éxito Trayestoria versus trayectoria I'm the real king, mother fucker Jodio walking de tu orgullo Tuvo que tocar mi puerta Las moscas te persiguen Porque ya eres carne muerta Te quedaste los Blackberry Pie No tienes palabreo Eres de los que trae cuchillo En pleno tiroteo Soy tu nemesis Tu sueño, tu odio, tu envidia La dosis que te cure Ese piquete de clamidia El éxito que hierve Tu presión sanguínea Como el camelos tabiques Son puras estas líneas ¡Ay, Luli! Cara, cara No me refuebe y vamos a ver que no se para No me refuebe y vamos a ver que no se para Todavía estás mordido desde la gasolina No has podido derrumbar a la muralla china El máximo exponente La voz del cacerío Como el Kobe municipio donde nadie va al barrio Me hablas de posiciones cabrón Ese es un chiste Si en los últimos tres años William desapareciste Y vuelvo a usar mi nombre como trampolín Hasta LeBron admite que Jordan es el king Mi delivery es culmete Tu sirves comida chatarra Es verdad, tu eres bartender Yankee, el dueño de las barras IOS, Gary, baja los jodios B-Stack Ya lo tuyo no es la música Quédate en vez de Viste que en el Madison te fuiste por knockout Comprate un pamper que está cagado De la gira y los conciertos Esto es solo una tesala Donde vencerá un rey Y ese es Raymond Ayano King Danny 3, 4, 5 y 6 Jory Cell Clash of the Titans Y recuerda que Tú vas a terminar cargando mis maletas en la gira Pero tranquilo Tú sabes que yo doy buena propina Tu peor negocio, oíte Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha